El segundo encuentro regional Gobiernos Parroquiales del Sur se desarrolló los días 16 y 17 de junio. Al evento asistieron los representantes de las áreas jurídicas y financieras de las diferentes instancias provinciales. Patricio Jiménez, asesor jurídico de Conagopare El Oro, mencionó el objetivo de este segundo encuentro. Indudablemente dentro del caminar de esta administración pública han existido ciertas falencias que han sido observadas por parte de los organismos de control. En virtud de aquello nosotros hemos sido observadores de que necesitamos ver cuáles han sido las fallas que han tenido nuestras instituciones, nuestras instancias organizativas con la finalidad de poder subsanar aquello y poder mejorar la calidad de la administración de nuestras entidades. En función de eso es que hemos visto que necesitamos nosotros fortalecer y seguir fortaleciendo capacidades en temas de contratación pública, en temas de administración de bienes, en temas respecto al manejo administrativo, jurídico y contable en nuestros gobiernos parroquiales y en nuestros Conagopares. Danilo Javier Bolaños, técnico en compras públicas de Conagopare Loja, mencionó las problemáticas que se han encontrado en los procesos de contratación de los GAT parroquiales rurales. Asimismo, dio a conocer los mecanismos que se han implementado con las secretarias y tesoreras de las juntas parroquiales. Existe un sinnúmero de problemas en el tema de contratación pública, desde la preparación de la documentación, justificativos y la culminación de un proceso. Bueno, dentro de eso es que los gobiernos parroquiales desconocen, no se actualizan en las diferentes resoluciones que CERCOS saca día a día. Tenemos 112 resoluciones hasta la fecha que el CERCOS ha realizado, desde que se creó la resolución 72. Conagopare Loja ha implementado algunos mecanismos para dar solución. En primer lugar, de ellos es realizar la capacitación permanente y acompañamiento a las secretarias tesoreras quienes manejan el portal de compras públicas. Así como la verificación de estos procesos hasta que se culminen. Y además, vamos un paso más allá, es cuando los órganos de control asisten a nuestros gobiernos parroquiales, darles un acompañamiento, ayudarles a justificar los procesos y poder que ellos hagan de una mejor manera en las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado. Al finalizar el encuentro, Pedro Aragundi Lozano, presidente de Conagopare El Oro, realizó la entrega de los certificados a los representantes de las instancias provinciales de las áreas mencionadas. Patricio Jiménez, asesor jurídico de Conagopare El Oro, comentó que este evento es parte de una serie de encuentros del presente periodo fiscal. Patricio Jiménez, asesor jurídico de Conagopare El Oro, comentó que este evento es parte de una serie de encuentros del presente periodo fiscal.